Bueno pues, hola que tal, yo soy Rafa de Dead y hoy haremos un cocktail llamado Bala de Plata Bala de Plata Primero, una onza de whisky escocés Una onza De whisky escocés Y ahora seguimos con Ok, tuve que pausar rápido porque había pasado una moto con música fuerte Bien, aquí va Ah, dos onzas de whisky escocés Muy bien, perdón que pase la mano por ahí Ah, no abrí esto Muy bien ¿Cuánto dije? Ah, sí, dos onzas Así Dos onzas de gin Ginebra, gin Ok, ya no sé si cierra Si cerraba, pasa que esta cosa Me se la hizo Bueno, coctelera con hielos Como es poco voy a usar pocos hielos Lo suficiente para enfriar Bien, y Agitamos Agitamos ¿Qué pasa? La fuerza hay aquí Y ahora traemos la copa Recuerden, copa previamente enfriada Y Hacemos un doble colado ¿Vale? 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 Deme un segundo Y ahora sí Y listo Bala de plata Cierto, os voy a decirles Pueden guarnizar con Una rodaja de lima Si quieren Yo la dejo aquí como adorno Nomás Gracias Gracias